hola amigas hermosas cómo están hoy en este vídeo veremos vestidos muy bonitos para señoras mayores 2023 2024 si lo tuyo es vestir cómodamente y femenina los vestidos son una pieza clave para llevar en cualquier look y lucir espléndida y con mucha elegancia y para todas las mujeres que ellas son mayores de edad les estoy enseñando estos modelos de vestidos de moda que son los más ideales para ti y que además les ayudarán a moldear su figura y por supuesto a lucir con estilo para todas las ocasiones espero les guste y me regalen un like y las invito a que se suscriban a este canal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.